Hello baby, hello body, how are you? I'm fine. Very good. You can do it. 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 Now Mari will do it. I'm going to count 3. So, 1, 2, 3. Okay, you can do it. You can do it with your bottle or what you can do. We take this place. We can do it with your bottle, We can do it with your bottle of bottle. Now we take this bottle of bottle, So, we can do it with your bottle. We can do it with your bottle. ¡Los hermanos! ¡Papá no te vas a encontrar! ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Los sueños! ¡Echale! ¡Echale el pie! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡A ver! ¡Ay Dios Dios! ¡Vamos a ver! ¡No importa ya! ¡Tienesơig baby! ¡Los sigue la coca! ¡Vamos! ¡Sigue las lunas! ¡Sigue la cuda seinen taraf! ¡Gracias! ¡Venga! ¡Los sueños! ¡Sigue las lunas! ¡Nos sueños! ¡Estamos ag900�! cómo va, cómo va, no guíen nuestros dedos, lo que puede ser, con una cureta, una tita lo que siempre, una copelita, no te gusta, para que el que siempre lo hace, el que lo haga, el que no lo dice, y hace una copia, el que no lo dice.